No te conozco, pero vienes a buscarme Un ejército de sombras en la noche de cuchillos Sé que vienes a buscarme, no me quieres dejar vivo ¿Y yo qué es lo que hice? Solo quise ser yo mismo Tu armado hasta los dientes y yo aún no estoy vestido Si tú quieres ser soldado, yo prefiero ser un niño Asumir que soy tu pesa y emigrar a otro planeta Donde no marques mi puerta, donde no tengamos dueño Donde el alma de la gente no se apague con el tiempo Y no exista moraleja al final de cada cuento Que haya cosas importantes por encima del dinero Donde yo no sé raro Solo porque soy distinto a ti Gracias Aplausos Aplausos